Y agradezco la posibilidad de difundir esta actividad, que este censo que va a ser tan importante para todos los argentinos nos permitirá saber cuánto somos, dónde estamos, qué necesitamos. Es importante que la audiencia sepa que es una actividad importante, que contestemos con rigurosidad y que nos sirve para planificar la Argentina que viene. Hoy en la etapa del diario Democracia hay una cifra, 93.000 y algo de habitantes en la ciudad. Una cifra que no llega a los 100.000 como siempre en Junín. Es un aumento, pero nosotros vemos la densidad que hay poblacional, la ciudad se ha agrandado y no llegamos a los 100.000. Este censo de este año va a dar una cifra seguramente más aproximada. ¿Cómo se sacó ese dato? En el imaginario colectivo de todos los juninenses está que ya somos 100.000 y se presume que la población crece vegetativamente al 1% anual. Pero bueno, esta va a ser la oportunidad para que finalmente sepamos si somos 100.000 o no. Ahora, para que sepamos bien concretamente, la gente se tiene que involucrar. Por supuesto. ¿Cómo va a ser este censo digital que es una novedad? Es una novedad a la que el país le apuesta fuerte en INDEC como organización porque el censo digital nos va a permitir contestar el mismo censo que vamos a responder el día 18 de mayo, que va a ser para todos los argentinos, pero de manera online y durante dos meses de plazo. Es decir, vamos a tener desde este miércoles 16 de marzo hasta el próximo 16 de mayo la web disponible en censo.gov.ar, donde nosotros podemos entrar y contestar las mismas preguntas que tendremos en el formulario el día que venga el censista, pero de manera digital. Esto nos permite, lógicamente, agilizar las tareas porque el día que el censista venga a nuestro hogar solo entregaremos un código alfanumérico que nos dan al finalizar el censo digital y nada, simplemente le daremos eso al censista, él seguirá su camino y nosotros tendremos el tiempo libre, digamos. Así que es una tarea que por un lado a nosotros como ciudadanos nos es cómodo porque elegimos cuándo contestarlo. Y por otro lado alivian a la tarea del censista y hace que el operativo ese día sea mucho más sencillo, mucho más dinámico. Ahora, quienes hemos vivido otros censos, hay que esperar al censista en la casa, hay que, bueno, si uno lo quiere hacer entrar al hogar, lo puede hacer entrar, si uno lo atiende en la puerta, pero tiene que responder todas las preguntas. Ahora bien, con esto digital, uno tiene que esperar igualmente al censista para darle el código. Esa es la pregunta más importante porque completando el censo digital nos va a entregar una clave alfanumérica, que es la que sí o sí tenemos que entregarle al censista cuando quiera. Lo tenemos que esperar porque si no ese censo no tiene validez. El censo se completa cuando el censista recoge ese código alfanumérico y lo coloca en sistema cerrando el ciclo. Pero tenemos que esperar a que venga el censista, entregarle ese código y, bueno, si no queremos tomar la opción digital y esperamos al día del censo, el censo tradicional. No tenemos la obligación de permitirle el acceso a nuestra vivienda, pero, bueno, a veces somos hospitalarios y queremos darle un vaso de agua o que se siente un momento el censista. Eso queda a elección de las personas. Pero el censo digital se completa cuando le demos el 18 de mayo el código al censista que venga a nuestra casa. Bueno, ¿cuántos censistas van a estar involucrados más o menos aquí? No, se presume una territorialidad de entre 32 y 36 viviendas por censista. Eso lo están definiendo ahora desde Dirección Provincial de Estadística. Y la parte del censo en territorio lo maneja Educación. Así que eso es un operativo que va por otro lado. Pero, bueno, comentar sí que el municipio tomará acciones sobre el censo digital y va a ofrecer diferentes bocas de expendio. La idea es que todo aquel que quiera completar el censo digital y que quiera agilizar y dinamizar este proceso, sobre todo pensando en cómo se va a desarrollar el censo el 18 de mayo, todo aquel que lo quiera completar y o no tenga computadora o no tenga internet o en su celular no pueda, tenga disponible oficinas donde haya, lógicamente, una computadora con conexión y además personal municipal que nos sepa evacuar alguna duda si tenemos en términos de cómo contestar o a qué se refiere alguna pregunta. Esto va a estar en diferentes puntos de la ciudad, los anunciaremos pronto, pero por lo pronto sí va a estar en oficinas municipales y tendremos además el SIC de Avenida Alvear, el SIC en Rivadavia al 1470 y el otro hub que está en Irigoyen al 50, que son espacios municipales donde se podrá contar, como digo, con una máquina, conectividad y una persona que nos ayude a contestar ese censo para que, como mencionaba antes, cualquier persona que quiera contestarlo tenga la posibilidad de hacerlo si es que no puede por sus propios medios. Claro. ¿Cómo buscamos, vamos a ver, en el buscador, en Google, cómo buscamos... Para completar censo. Sí, así fácil, digamos, sin tener que poner triple W. Poniendo censo digital se va a garantizar que sea la primera opción y si no, censo.gov.ar. Ahí ingresaremos y el primer botón grande que veremos dirá completar censo digital y nos va a pedir únicamente para ingresar un DNI. Y una pregunta que varios han hecho es, ¿qué pasa si no contestamos todo el censo en una sola actividad o porque alguien de la familia no está o tenemos alguna duda sobre qué contestar? Se puede realizar en diferentes opciones. O nosotros podemos ingresar, contestar una parte, porque hay distintas opciones dentro del censo, hay preguntas que tienen que ver con la infraestructura de la vivienda, los servicios a los que accede y cuestiones edilicias o de la vivienda. Y por otro lado, de los integrantes. Nuestro nivel educativo, si aportamos o no a la generación de riquezas del hogar, si cuestiones de identidad y género y demás. Entonces, por ahí, si alguna pregunta uno no la sabe responder, puede continuar en otro momento. Y por eso digo, hay dos meses de plazo, creo que es un tiempo más que prudencial para que todos los que tengamos ganas lo podamos responder y ese día sea más dinámico. ¿Cuándo va a estar disponible entonces? ¿A partir de cuándo? El 16 de marzo a las 8 de la mañana se va a poder completar el censo digital hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Y el censo físico? El tradicional. ¿El tradicional? El 18 de mayo. 18 de mayo. Exactamente. Perfecto. Es domingo, seguro. Miércoles. Lo hacen feriado para que... Ah, es un feriado. Lo hacen feriado para que todos estemos en nuestro hogar. Y entiendo yo que según los comentarios de Marco Labaña, que es quien lo dirige, lo hacen un miércoles para que a nadie le toque por un viaje de trabajo o algo, estar un lunes o un viernes en alguna otra localidad y pueda responder. Así que... Que se vayan de vacación. Claro. Así que ese miércoles todos tengamos la responsabilidad de estar en nuestro hogar, completar el censo digital y entregar el código o completar el censo tradicional. Claro. Esto es importante porque, bueno, se pueden planificar políticas públicas con estos datos, ¿no? También. Sin lugar a dudas. Aunque a veces, bueno, no vamos a hablar mucho de las planificaciones, pero bueno. Pero sin lugar a dudas es importante. Es importante para saber, como digo, dónde estamos, qué necesitamos, qué obras necesitamos para un futuro o dónde es más eficiente colocar un hospital, una sala, lo que fuere. Porque recordamos, el último censo fue el día... 2010. El 2010, el día que murió Néstor Kev. Exactamente. Ese día. Así que en el 2010, ya llevamos 12 años sin datos. El 2010, ya llevamos 12 años sin datos.